No me gusta que haya ocurrido eso, pero bueno, tengo acá a Lu, ustedes no la ven, pero yo veo su carita, está acá Lu, dándome ánimos, dice Tranquilo LepePauri, ese Toad fue un sucio, esos puntos que ganó los perderá, más adelante Gracias Lu, gracias por eso, gracias por tanto Lu Hola mausimadas, espero estén listos para más, mucho más competitivo Porque eso es lo que va a ocurrir el día de hoy, claro que sí Seguimos jugando competitivo de Mario Maker 2 por aquí por el canal, sé que ustedes lo disfrutan Yo me la paso hermoso, a pesar de que a veces reniego, a pesar de que a veces me encuentro con monstruos Como Kerberos, miren a ese Mii, lo vieron, tiene un polito que dice ese más, está orgulloso, debe ser un crack Kerberos, arranca picante este competitivo, arranca picante, vamos a ver si salimos campeones Oigan, contra Kerberos, somos Toadette, no sé que tan bueno termine siendo esto, eh Ser Toadette es lo peor que nos puede ocurrir Ustedes ya lo saben, yo ya lo sé, el mundo entero lo sabe ¿Qué? ¿Me quiere sacar de ahí? Él quiere estar arriba porque sabe que es la mejor opción Él quiere estar arriba porque sabe que es la mejor opción, Kerberos Lo sabe, ¿ah? Lo sabe, lo sabe Lo hice, lo hice lentearse, creo que era Kerberos, ¿no? Bueno, eh... Básicamente fue una desgracia lo que ha ocurrido aquí, ¿ah? Básicamente fue una desgracia lo que ha acontecido ahí, vamos Estamos empatados con el barrito, vamos Quiero ganarle a Toad, aunque sea quiero que no gane ese Toad Ese Toad pezuñique me sacó de mi sitio, ¿vieron? Fue un poco asqueroso, ¿no? No, me está ganando el Mario Me está ganando el Mario, ya no, ya no más, ya no más Vamos, Bloom, estoy adelante que el Mario, ah, vamos Esto va a estar recontra reñido, ¿ah? Esto es... ¡Oh! No, me atraqué, me atraqué, me atraqué, me atraqué Ya, vamos, 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 ya, estoy primerito, ¿ah? Tengo que aguantar, tengo que aguantar, vamos Vamos por acá arriba, oh, no Oh, por Dios Esto está horrible Oh, no El lag lo hace prácticamente imposible No sé cómo la hice El Toad ya lo pasó, ¿ah? El Toad ya lo pasó, es un crack Oh, no, me atraqué, no Oh, todo mal, todo Todo mal, oh, por Dios Creo que la maldición de Toadette La maldición de los Toads en general Me parece Sin temor a equivocarme Me parece que se mantiene, ¿ah? Me parece que se mantiene la maldición de los Toads Pero no lo sé, espero que no El Toad ahorita está primerito, ¿ah? O sea, los Toads enemigos La rompen, son increíbles Cuando me toca hacer Toad a mí Uy, ay, ay Ahí comienzan los problemas, ¿eh? Ahí comienzan los problemitas, ¿ah? Vamos Toadette Por favor, amigaza Por favor Oh, Dios mío No, el Toad ya se fue, por cierto Ah, no, sigue ahí Sigue ahí Apúrate, amiguita Oh, no Las cosas bien no pintan Eso sí les voy a decir Obviamente ya ganó el Toad Obviamente ya lo mató, ¿no? Nada, igual vamos a intentarlo Pero probablemente esto ya se acabó Esto ya, San, se acabó No Ya, el Toad ya sacó la llave Red cumplió la condición especial Y parece que Oh, no Oh, oh, no Sí, ya ganó, obviamente Porque él tiene la condición especial Red la tiene Entonces, GG well played GG well played Me ganó el Toad, ¿ah? Me ganó el Toad asqueroso Que me sacó de mi lugar Me da cólera Que haya ocurrido eso No me gusta Que haya ocurrido eso Pero bueno Tengo acá a Lu Ustedes no la ven Pero yo veo su carita Está acá Lu Dándome ánimos Dice Tranquilo, Lepe Pauri Tranquilo, Lepe Pauri Ese Toad fue un sucio Esos puntos que ganó Los perderá Más adelante Gracias, Lu Gracias por eso Gracias por tanto, Lu Estuvo bueno el nivel Me gustó Buen nivel Buen Nardo Vamos a seguir Ok, somos Marrito, ¿eh? Pocas veces nos toca ser Marrito Nos está saludando el crack Hola, crack No Se cayó Se cayó el pezuñín Ya vamos Vamos por malvado Eso te pasa por malévolo, amiguito Eso te pasa por malévolo, Lane Vamos Vamos, Marrito Vamos, Marrito Métele ganas Está bueno el nivel, ¿eh? Está bueno Es interesante Es interesante Es interesante Vamos, vamos Vamos a aprenderle a ese amiguito ahí O por Deus Me podría haber muerto por la cámara Por la cámara Ya lo creo Vamos Corre, 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 corre Hup Drip Mup Gulp Ca Bup No me lo rompas Uy, ya Vamos Gané Hup Drip Mup Listo Uy, nos toca contra LCL Es un viejo conocido, ¿eh? Un poco burlón este pezuñín Vamos a ver cómo nos va No quisiera que me gane LCL Eso sí les voy a decir, ¿eh? No me agradaría Cruising through the castle Somos Druigi Así que las cosas nos deberían ir bien Ustedes saben que con Druigi Generalmente Por lo general Las cosas pintan bastante bien Vamos a ver, ¿eh? Gana quien primero Llegué a la meta No sé qué camino tomar Me iré por la derecha, supongo, ¿eh? Me iré por acá Ok Ahí vamos Ok 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 Está un poco raro esto Vamos Dice Uy, se atracó el pezuñín Me voy por acá Me voy por acá No, 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 no Oh, no Cómo me quedé atracado ahí Cómo me quedé atracado ahí Como todo un pezuñas Los tubos ayudan, ¿eh? Los tubos ayudan Al parecer Vamos No Qué mala suerte Otra vez Otra vez La mala suerte Se está burlando de mí Sí Esperó Para burlarse de mí O sea, pierde tiempo Burlándose de mí Este apestoso Es un burlón Lo siento Todavía pone el apestosón Lo siento Dice Ulala Se quedó atracadito ahí Se quedó atracadito ahí Se quedó atracadito ahí No Oh, no Lo siento Ponte otra vez a este payaso Oigan, eso no puede ser O sea, no puedo permitir Tales burlas de LCL Me está ganando Me está recontra ganando LCL Creo Sin temor a equivocarme Creo que ya Ya perdí Sin temor a equivocarme Les puedo decir eso, ¿eh? No Pues Qué suciedad Le he hecho la culpa Le he hecho la culpa a Lack Le he hecho la culpa a Lack Corre Trujillo Vamos No nos puede ganar LCL No nos puede Oh, por Dios Oh, por Dios Las lenteadas Una tras otra Una tras otra Una lenteada Tras otra lenteada Oigan En este jueguito El 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 sin fin de Lack El sin fin Lack sin fin Lo llamo yo Vamos a correr Por favor Oh, no Oh, por Dios ¿Qué estoy haciendo, ah? La pregunta es la siguiente ¿Qué estás haciendo, Lepe Pauri? Vamos Vamos Se puede, se puede Vamos a alcanzar ese apestoso Arf Vámonos por acá Rarf Hola, amiguito ¿Cómo te va, compañero? Orf ¡No te lo puedo creer! ¡Nótelo! 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 ¡No te lo puedo creer! ¡Por Dios! Y ni siquiera agarré el checkpoint ¡Qué asco! Ya, ya está hecho esto Bueno, lo voy a intentar Porque sí Simplemente por participar Pero Me ha dado un poco de asco eso La verdad Les voy a ser bien sincero Un poco de asco Un poquito de asco Unas gotas De asco Y llegó a la meta Ni siquiera me esperó El Pezuñas Lo siento Lo siento Dice Ya nos volveremos a encontrar Amiguito Ya nos volveremos a encontrar Y ese día Caerás LCL1 Caerás Hermano Caerás Gana quien Primero llegue a la meta ¿Qué demonios es esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué demonios es esto? Me voy por abajo, eh Me voy por abajo, chuloco Me agarré todos los hongos Y ahorita los pierdo ¡Oh, por Dios! ¡Qué bonito, no! Eso se llama ser un pezuñín Mírenlo a este gracioso Mírenlo a este Druigi gracioso No hay manera de alcanzarlo A menos que meta la pata Ganó ¿Ganó? No, no ganó Me morí Excelente Y agarra tu meta, amigo Agarra tu meta Goose Better Agárralo, hermano Te la mereces Grande Goose Grande Goose ¡Qué mal nivel para el competitivo! Feo, ¿eh? Feito, feito Nos toca nuevamente Contra Goose Better Tal vez en esta oportunidad Si consigamos salir campeones Tal vez en esta oportunidad Mis maguitos Y maguitas Nos toca un nivel decente Vamos a ver Vamos a ver ¡Oigan! ¡Ajá! Ok, es un nivel de correr como locos Goose Better y yo Goose Better y yo Yo y Goose Better Siempre grandes amigos Siempre grandes compañeros Vamos ahí Agarro mi hongauria Me la juego por el hongauri A pesar de que Goose Better Es un gran jugador Me la jugué por el hongauri Me la jugué por la bota Soy lentísimo con la bota Soy relento con la bota Pero ahí voy Vamos Vamos a alcanzar a Goose Better Vamos Vamos Mario Bros Se murió Se murió Se murió Vamos Pagó Pagó la bota Pagó la botuela Vamos 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 Oigan Oigan A triunfar Por favor Hay que ganar Hay que ganarle A Goose Better Si se puede Se le puede ganar A un gran jugador llamado Goose Better Vamos 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 Claro Que si Gane Oigan Yo Le gané Vamos Vamos A esperarlo Vamos A esperar A Goose Better Vamos A esperarlo Ese crack Él no es burlón Y por eso lo quiero A Goose Better Por eso lo quiero Buen trabajo Dice Miren Es un crack Es un crack Goose Better Es un crack Se le quiere Bueno Creo Que ya está aquí Goose Better Me parece, espero, se está tomando su tiempo Creo que ya llegó al cuarto Así que voy a agarrarlo Voy a agarrarlo, Gusbeter, te tomaste bastante tiempo hermano Creo que no llegó, ah no, ni siquiera se puede En este jueguito, solo los de la bandera Se puede hacer lo de no perder los puntos Bueno Gusbeter, me gustó el nivel, un buen nivel Cortito, pero buenardo Buenardísimo, oigan Oigan, puras batallas de uno nomás Tan poca gente está jugando el competitivo De verdad, tan poquita gente, juequito Vamos juequito Una de cuatro estaría bueno Eso estaría divertido, una de cuatrito Level 2, The Comics Man Corto, pero intenso Así me gusta, eh, corto pero intenso No troll, por favor, corto intenso pero no troll Oh, acuático Me da un poco de asco Me da un poquitín de asco esta pezuñada Me quiere mandar al techo El druigi, me quiere mandar al techo Ya, le saqué ventaja Oh, qué, qué demonios No, estar en, estar, estar, oh por Dios Estar abajo de él no conviene Ya, ya, ya se atracó Ya, ya, ya lo mandé ahí a que se quede tranquilito con sus pescaduelos Ya, ya es druigi, ahí nomás Vamos, solo es correr, eh O bueno, mejor dicho, solo es nadar Nadar y no detenerme en ningún momento Y debería sacar la victoria, ¿no? Vamos a ver Va, vamos a ver No me puedo detener Vamos, marrito, no metas la pata Po, por favor Oiga, don marrito, bros Se murió el druigi y metió la patita Y ahora creo que yo ya gané Creo que yo ya gané Creo que yo ya gané Oigan Espero que así sea Será por el tubo Me imagino, ¿no? ¿O no es por el tubo? Me engañó ¿En serio? ¿Me vas a poner eso en un nivel competit? Y gané Qué bonito Ya, miren Me van a disculpar Pero no tengo que apurarme Porque si no los Goombas me van a matar ahí, eh Y yo no me quiero morir, oigan No deseo No, no, no Bueno, al menos Nos tocó Contra dos cracks más Dos fans del setita Miren Rat Y AlexRF Super Saiyajin Vamos a ver Eso va a estar intenso, ¿ah? No Dejó de estar intenso ¿Saben por qué? Porque soy el hongo Porque soy El hongo Toaduru Toaduru Es el peor personaje Que jamás te podría tocar Alguien llamado Toad Nos estamos saludando Vamos a saludarnos Llega a la mente ¿Tras qué? ¿Tras romper una caja? ¿Decía? ¿Sí, no? ¿Tengo que romper una caja o qué? O es Llega a la meta portando una Ok Pepe Mago cumplió la condición Yo cumplí la condición ¿Ok? ¡No! ¡Me la robó Druigi! ¡No! ¡Lo hice ganar al Druigi! Ok Bueno ¿Pero cómo? Si yo tampoco entiendo, amigo La verdad La verdad Que yo tampoco entiendo, compañero Buen trabajo Dice el crack Bueno Un nivel apestoso A mal nivel Feo, feo Muy feo Muy feo el nivel Muy horrible Muy apestoso No, oigan Oh, no, soy contra Alex Y contra Rafael Va a estar bueno esto Oigan No, no va a estar bueno Perdón Retiro lo dicho Soy Toad Va a estar horrible Va a estar sucio Va a estar pezuñe Qué bonito Muy bien Somos Toad Y tenemos que elegir un camino Voy a elegir el tubo azul Voy a irme con mi color Todo o nada Soy el Toad Por ende Me voy al caminito azul Qué bonito Muy bien El marrito va a elegir el rojo Lógicamente Cada uno eligió su color La única que no tiene color Es la Toadette ¿Se dan cuenta? Verde, rojo, azul Pero Toadette No hay rosadito No hay tubos rosaditos ¿Estamos saludando? Muy bonito Vamos a saludar Vamos a saludar, cracks Ahí va Tres Dos Uno Go, 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 go Espérense, ¿no me has tocado ese nivel ya? La vez pasada No, no me ha tocado, pero es muy parecido, ¿eh? Debe ser el mismo creador ¿O qué demonios? Si es como el otro, tengo que hacer esto dos veces O sea, como que esta ruta la tendría que hacer dos veces Si es como el anterior nivel que jugué en el video pasado Vamos a ver si es Vamos a ver Yo espero que no, porque no me gusta repetir las cosas Pero bueno, ya lo veremos Y de repente por ahí que el Toad gana Sé que suena Como un sueño, casi imposible Pero, uno nunca sabe Lo que pueda ocurrir con un Toad ¿Será que romperemos la maldición, cracks? ¿Qué ocurrirá? ¡No! ¡Cero! ¡Cero rota la maldición! ¡Cero rota! Sí, es del mismo creador Ha confirmado Vamos a llegar a aplastar al Thwomp Me da asco esta parte, ¿para qué lo voy a negar? Me da un poquito de asco, ¿ok? Unas gotas de asco Unas gotitas de, ¿saben qué? De asco, ¡vamos! Y tengo que hacerlo, me parece Tres veces esto, ¿ah? Porque tenemos que activar tres veces al Thwomp Sí es lo mismo, es el nivel O sea, es un nivel demasiado parecido Como para que sea hecho por otro creador Que no sea el mismo, ¿ah? Me parece a mí Bueno, ni modo, vamos a A hacerlo un par de veces más, ¿eh? Y a ver si por ahí que sacamos Pues, ¿no? Sacamos, ¿ustedes saben qué? ¿Qué quiero sacar? La victoria, mis maguitos y maguitos La victoria, me la quiero llevar Ahí está el El Thwomp Ok Tres veces Vamos de nuevo ¿Qué? ¿Cumplió la condición especial, Rafael? No te creo ¿Cómo? Yo pensé que estaba primerazo Oigan Oigan, nos está esperando el crack Nos está esperando el titán Está bailando el gigante Rafael Oigan, pensé que me la llevaba No sé por qué estaba tan confiado Pero ya vemos que la realidad Se estrelló en mi cara Como un huevo podrido Qué duro, ¿eh? Pero bueno, mis maguitos y maguitas Creo que lo vamos a dejar por aquí Ya saben ustedes Si quieren ver más Del Amarrito Maker 2 competitivo Lo único que tienen que hacer Es dejar su likecito, cracks Dejen su likecito Y así lo haremos Nos vamos a mandar ya los tres Saluditos Del video El primer saludo para Alexander Kayata Que dice Los competitivos me hacen reír Principalmente los fails del Pepauri Grande, crack Saludo para HotDoc Que dice Pepe, te recomiendo un juego llamado Mini World Lo tendré muy en cuenta, crack Y el último saludo para Yoshi y Yoshi Que nos recomienda jugar Firefly Fanking Plants vs Rappers Lo tendré en cuenta también, crack A todos ustedes les mando Un enorme Enorme Abrazo Y nos estamos viendo Vamos y más Los quiero mucho Hasta la próxima, chicos Muchas gracias